Hoy anda en Lulay, la roma no aprendía mejor que el humay Tú eres una bandida, tú te la traes Si le digo que llegue en el car Ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi madre Tú y yo es tu mijito para eso hacer Si quiero la múbila de 26 Hoy anda con el todo, que no frega ni dispara Pero me lo quiero en el medio y en el coche y cara Ojalá, ojalá que esta noche te diga que no es floja la bandera ¿Dónde está la tarjeta de la mami chula? Tú y yo es tuyo, yo no quiero Tú y yo es tu amigo, allá arriba que se sienta ¿Qué me dice? Pásame la puta Aprendida, las mujeres no nos sin marido Pásame la puta Por lo menos cuando estamos frío Dejamos algo no nos dice ni pío Pásame la puta Que el marido ya te ha prendido Las mujeres no nos sin marido Pásame la puta Por lo menos cuando estamos frío Dejamos algo no nos dice ni pío Vamos a dice, vamos a dice Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Y yo me quedo contigo Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Nuevo amor De la República Dominicana ¡Ale, juega! ¡Fuego, 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 juega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!